Luego de un 2022 y 2023 de dominio absoluto de Red Bull y Max Verstappen, la temporada 2024 inició con 7 victorias del neerlandés en las primeras 10 carreras. El arranque prometía un nuevo año monopolizado por el tricampeón, pero tras ganar por última vez en España, Verstappen alcanzó en Singapur su octava competencia sin victorias. Poco a poco Red Bull fue perdiendo terreno hasta que McLaren pasó a liderar el Mundial de Constructores, y ahora Lando Norris aparece como máximo esperante al título detrás de Max. ¿Podrá el británico cortar la hegemonía de los austríacos? McLaren desaprovechó la oportunidad de estar más cerca de Red Bull. Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. El Gran Premio de Austria inició la racha negativa para Verstappen y Red Bull. Justamente en su casa, los austríacos mostraron su primera señal de vulnerabilidad, con una mala parada cuando el tricampeón lideraba, lo que dejó a Norris en una posición cercana para pelear la punta de la carrera. Sin embargo, más allá de este error, McLaren demostró que podía batallar de igual a igual con el entonces mejor equipo de la parrilla. Aunque la carrera en el Red Bull Ring comenzó con la sequía de victorias para los locales, también fue una fecha negativa para Lando Norris, que con un mejor auto terminó colisionando con Verstappen y ambos pincharon neumáticos. Esto sacó a la luz otra realidad, los fallos del británico en momentos decisivos. Más allá del potencial de McLaren para ganar en Austria, Verstappen pudo finalizar quinto y Norris quedó fuera de los puntos, mientras que Russell se llevó la victoria. En Silverstone, Mercedes demostró que no solamente podía ganar carreras por accidentes entre sus rivales, y demostró ser el mejor equipo con la victoria de Lewis Hamilton. En una carrera cambiante por el clima, Norris y McLaren volvieron a perder en el tercer lugar contra el segundo puesto de Max. En Hungría, Norris con un McLaren posicionado como el mejor equipo logró la pole, aunque volvió a flaquear en un momento decisivo como la largada y perdió con su compañero Oscar Piastri. Esto se combinó con otra de las debilidades del equipo, la mala gestión de su duelo interno. Con un Verstappen caído en el puesto 5 por un toque con Hamilton, el equipo Papaya decidió devolverle a Piastri la primera posición, que el australiano le había ganado a Norris en la largada. El británico había escalado la primera posición por la estrategia de McLaren, pero finalmente llegó la orden con la que Lando solo le descontó 8 puntos a Max, en lugar de los 15 que habría avanzado con la victoria. A partir de Bélgica, la lucha se complicó, porque Mercedes ya era cosa seria, y aparecía el resurgimiento de Ferrari, que no era competitivo desde la victoria de Leclerc en Mónaco. En Spa, los 4 primeros de la clasificación eran de 4 equipos distintos, mientras que Norris era el quinto, aunque tras la largada caía al séptimo. Mercedes hizo el 1-2 con Russell y Hamilton, pero luego el ganador era descalificado por no cumplir el peso mínimo, por lo que el triunfo pasó al 7 veces campeón del mundo. Verstappen en el cuarto quedaba un puesto adelante de Norris, que volvió a desaprovechar el potencial de McLaren que sí le fue útil a Piastri para ser segundo tras la exclusión de Russell. Con este panorama, la Fórmula 1 se iba al receso de verano. Tras el descanso, Norris volvió a lograr la pole en Sandburg, en la casa de Max Verstappen que largaba segundo. El piloto de McLaren nuevamente se tuvo que recomponer luego de perder el primer lugar en la largada, aunque esta vez pudo minimizar los daños superando al héroe local en el inicio de la Vuelta 18. A pesar de este sobresalto, el equipo Papaya encendía las alarmas entre sus rivales, por un aplastante triunfo por 22 segundos del británico sobre el neerlandés. En Monza, con McLaren haciendo el 1-2 en clasificación con la pole de Norris, se volvió a despertar el fantasma de Hungría. Piastri se lanzó por el exterior de la segunda chicana del circuito italiano, y le volvió a ganar a Lando, que también perdió con Leclerc. Esta situación impidió una orden de equipo. Luego perdieron con Leclerc tras las detenciones, y el piloto de Ferrari festejó en casa con Piastri segundo, nuevamente adelante de Norris. Red Bull finalizó en un lejano sexto puesto con Verstappen. Además, este gran premio significó el inicio de una nueva polémica. Red Bull denunció que los alerones delanteros de McLaren y Mercedes excedían la flexibilidad permitida, algo que se constató con cámaras a bordo apuntando a las alas delanteras. Sin embargo, la FIA aseguró que estaban dentro del reglamento, aunque las sospechas no se terminaron. En Bakú, Lando volvió a fallar, pero esta vez en clasificación. Eliminado en Q1, el piloto de McLaren tuvo que minimizar los daños escalando del puesto 18 al cuarto, mientras que el equipo británico le arrebató la punta a Red Bull en el campeonato de constructores. McLaren volvió a ganar con Piastri tras una lucha fuerte con Leclerc, pero esta vez la atención se centró en el ala trasera. La cámara a bordo delató que el ala superior trasera se separaba ligeramente en las esquinas con respecto al ala plana inferior, algo prohibido en el reglamento, y se lo bautizó como Mini DRS, con lo que el foco se posó nuevamente en la legalidad del Monoplaza Papaya. En Singapur no hubo dudas. Norris marcó la pole sobre Verstappen, que llevó al Red Bull a un lugar inimaginado en lo previo. Tanto Lando como Max mantuvieron sus posiciones al final de la carrera, aunque el británico volvió a ganarle por 20 segundos al tricampeón. Aunque también volvió a cometer algunos errores que casi lo llevan contra los muros de Marina Bay cuando dominaba ampliamente. Además, este fin de semana se comprobó que la FIA pidió a McLaren que modificara el alerón trasero que le había otorgado entre 2 y 3 décimas en Azerbaiyán para ganar con Piastri. La diferencia entre Norris y Verstappen es ahora de 52 puntos, y con 6 carreras por delante, 3 de ellas con sprint, la incógnita será saber qué tanto afectará a McLaren las polémicas con sus alerones, y qué podrá hacer Red Bull para volver a dominar luego de 8 carreras sin subir a lo más alto. Con un mes sin actividad hasta el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, las próximas semanas se tomarán como un segundo receso, como el que hubo entre Spice and Board, en donde muchas cosas pueden cambiar y algunos otros equipos se pueden sumar a la lucha por el campeonato de constructores. Si te gustó nuestro video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. Seguinos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web para seguir toda la información del mundo del deporte motor. ¡Suscríbete al canal!